Y bien, con varias mantas vinílicas, trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones CIT denuncian que se les deben al menos cinco meses de salario y están evidentemente exigiendo sus pagos. Los trabajadores de este lugar han mencionado inconformidad precisamente por la ausencia de salario de aproximadamente seis meses. Ante ello, han decidido poder colocar dos mantas. Algunos de los trabajadores han mencionado que se han visto en la necesidad de poder realizar algunos préstamos para poder pagar servicios básicos mensualmente. Hace muchos años se debió haber normalizado o regularizado la situación ante la ONCEC. Entrar a un sistema que se llama Guatenóminas, ¿verdad? Y por razones que como trabajadores desconocemos no se dio, ¿verdad? Lo cual ahora sí se está dando, ¿verdad? O sea, lo que estamos haciendo es culpa de mucho tiempo atrás, ¿verdad? De autoridades que no quisieron regularizar este sistema. Creo yo que ahora se está dando de buena manera. Y es que también algunas personas han mencionado precisamente que en los últimos días se ha visto una disminución de empleados que han tomado esa medida de no presentarse a laborar, ya que se ha precisamente rezagado el salario de aproximadamente, enfatizamos, seis meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!